No sé por qué mi amor, tú me tratas así No sé por qué te vas, si te quiero aquí No sé por qué mi amor, tú me tratas así No sé por qué te vas, si te quiero aquí La primera vez que yo te conocí, nunca sabía que tú serías parte de mí Nunca me imaginé todo lo que pasara, y ahora que estoy sola yo me siento rara No sé qué hacer, estoy desesperada, ¿te acuerdas que me dijiste que me amabas? Todo fue bien en nuestra relación, nunca me imaginé que tú tendrías razón Razón para hacer todo, todo lo que tú haces, como tratarme mal, insultarme y pegarme Que es lo que yo te hice a ti para merecerme esto Porque tú me dices a mí que yo a ti te molesto No he hecho nada más que solamente amarte Y tú que has hecho, no has puesto de tu parte Pero está bien, a ti te dedico esta canción Siempre estarás en mi alma y en mi corazón No sé por qué mi amor, tú me tratas así No sé por qué te vas, si te quiero aquí No sé por qué mi amor, tú me tratas así No sé por qué te vas, si te quiero aquí Antes de que te vayas tengo que decirte algo Acuérdate que yo a ti nunca te he hecho daño Me dejas sola noche tras noche Y siempre me pongo excitada cuando yo escucho un coche Pensando que tú al fin ya llegaste Me friego todo el día limpiando tu casa y lavando trastes Quisiera que tú a mí me aprecieras un poco Pero estoy viendo que a ti nunca se te prende el poco Ahora qué vas a hacer cuando te vayas Quién te va a lavar la ropa y hacer tu cama Quizás será la otra con la que hablas Cuando suena tu teléfono, sonrisa, cargas Siempre te escondes o te vas al baño Yo sola que estoy sufriendo, sufriendo daño Ahora tú te vas de aquí Pero que nunca se te olvide, te acordarás de mí No sé por qué mi amor, tú me tratas así No sé por qué te vas, si te quiero aquí No sé por qué mi amor, tú me tratas así No sé por qué te vas, si te quiero aquí Han pasado unos tres o cuatro meses Ahora tú me dices que chanza mereces Yo te la di, después de todo lo que sufrí Ahora tú me amas, todas las noches me abrazas No me quieres dejar sola ni un minuto Ahora soy yo la que no está a gusto Han cambiado los papeles, ¿qué no te parece? Yo me he encontrado otro vato, tengo otro S Y ahora soy yo la que llego tarde Para ti te digo que estoy yo con mi madre Llego toda cansada, yo ya no tengo ni ganas De hacerte el amor, ya no estoy yo animada Ahora yo te insulto y te maltrato De vez en cuando te cacheteo y te hago un lado Ahora soy yo la que me voy Tu pendeja, mi hijo, ya no soy No sé por qué mi amor, tú me tratas así No sé por qué te vas, si te quiero aquí Ahora él me dice No sé por qué Gracias.